Después de la primera exitosa consulta en más de 300 puntos en todo el país y 10 en Estados Unidos, llegamos a la segunda jornada de foros nacionales de la construcción del Proyecto de Nación 2024-2030 con el bloque temático En defensa del estado de bienestar con cinco mesas. En la mesa Soberanía Energética participaron Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos y Héctor Alonso Romero. Destacaron la importancia de la participación del Estado en el sector energético para defender los recursos de la Nación de los grandes intereses empresariales, que no tienen otro objetivo más que la maximización de la tasa de ganancia. Lo que se está buscando a través de este Proyecto de Nación es invitar a que defendamos nuestros propios derechos. Siente holgura como para volver sobre la reforma energética que se quedó inconclusa o que las operaciones particulares, tanto en la electricidad como en Pemex, tengan viabilidad de fortalecer a estas empresas. Yo siempre he dicho que el principal logro de la revolución es que dio lugar a la nacionalización de la industria eléctrica, obviamente, y a la nacionalización del petróleo. Son los dos principales logros. Pero en la nacionalización de la industria eléctrica es la construcción de la Red Nacional de Transmisión Eléctrica. Y en sectores energéticos están siempre manipuladas. O sea, no nos hagamos en el sector energético, no existe lo que existe en los sectores de poder elegir entre dos productos. Gasolina, pues es gasolina, nos va a servir para… porque la usamos para hacer otras actividades. En la mesa de Economía con Justicia Social, Vidal Llerena, Graciela Márquez Colín y Luis Felipe Munguía reafirmaron el compromiso de ampliar la política económica enfocada en el bienestar del pueblo a través de una austeridad en el gasto del gobierno. Uno es vivienda, en donde me parece que hay ya condiciones con lo que se ha hecho en estos años para reordenar lo que se está haciendo mal y comenzar un proceso de mayor inversión y mayor producción de vivienda, sí, orientada a las personas en lugares más céntricos, en mejores condiciones. Es decir, nuestras mujeres no están, no salen a trabajar por un salario. Hay muchos países en el mundo, la mayor parte de América Latina, que las mujeres tienen una participación igual, casi igual que los hombres. Que básicamente dividimos a todo el país en 10 grupos. Entonces, el grupo que tiene menos ingresos de todo el país, es decir, el más pobre de todo el país, es el que más ha beneficiado del salario mínimo. En esa gráfica se ve cuánto ha subido su salario promedio. En la mesa de ciencia, tecnología y humanismo, Violeta Vázquez Rojas, Lorenzo Meyer, Paola Villarreal y Ofelia Ángulo pusieron por sentado que los avances científicos no tienen sentido en este contexto de urgencia ambiental y social si no dan soluciones a los problemas prioritarios de las mayorías. Este enfoque es gracias a una nueva perspectiva humanista que impulsa el gobierno de la 4T. Nuestro interés es que cada uno de los millones de mexicanos tenga el máximo de posibilidades de desarrollar en libertad sus potencialidades. Creo que la tecnología digital tiene un papel también fundamental en conservar la igualdad, en conservar y promover la igualdad. Para mí es importantísimo que el 100% de los mexicanos estemos conectados. Y que no solamente eso, sino que todos tengamos acceso a nuestras lenguas madres. Ayudar a combatir los grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad en materia de salud, de medio ambiente, la autosuficiencia energética, alimentaria, etc. Por su parte, en la mesa de Bienestar Social, Héctor Díaz Polanco, Ariadna Montiel, Marat Polaños y Gerardo Esquivel, se habló de la necesidad de continuar luchando por los derechos que durante el neoliberalismo se perdieron y seguir profundizando los que tenemos. Primero que nada decirles que la política de bienestar es una política fundamental y es la piedra angular de la cuarta transformación. ...de gobierno y se perdía en el fondo que el gobierno y el Estado en general deben de funcionar para el bienestar y también para mejorar las condiciones de vida de la población que están en su territorio. Y pues justamente estamos en este ejercicio que nos permite además ir sentando también las nociones que nos haga o que propicie una revolución de las conciencias. Lo que ha venido ocurriendo tiene efectos concretos. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la vulnerabilidad y en muchos hogares sí ha habido evidencia muy clara. La tarea fundamental es que crezcamos y que combatamos la pobreza y la desigualdad. Para finalizar estas jornadas se llevó a cabo la mesa de trabajo con Berta Luján, Arturo Alcalde, Eugenio Narcia, Marcos Fuentes y Fabiola Milán. Se planteó que había que sostener la política de privilegiar el derecho social de los trabajadores por sobre los intereses de explotación implementados por los gobiernos prianistas. El proyecto de la 4T tiene que ver no solamente con lo federal o lo nacional, sino con lo local, con los estados, con las entidades, con los municipios. Hablar del trabajo o de la reforma laboral. Una serie de cambios que son logros del gobierno de Morena y no son más que producto de un respaldo popular. Un presidente que llegó con un respaldo popular que históricamente ningún otro lo había tenido en el país. Una mayoría legislativa que obligó a que los otros partidos políticos tuvieran que negociar. Quedaron más del 85% de los, digamos, contratos colectivos se murieron. ¿Por qué? Porque vivíamos un mundo gigantesco de simulación. Eso es una gran noticia porque se está limpiando el mundo laboral. No podemos olvidar que los trabajadores al servicio del Estado siempre han tenido conculcados sus derechos. No se les ha reconocido jamás el derecho a huelga y contratación colectiva, que es una demanda histórica y que serán los trabajadores las que deberán de levantarlas. Los invito a seguir este diálogo y este debate de forma horizontal, franca, cara a cara, a través de la consulta. Únete a los foros y conferencias de manera presencial en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política o siguen las transmisiones en vivo a través de Zoom o por las redes sociales del INFP, Morena y la 4TV. E invitamos a descargar las infografías y postales que están en las redes sociales del Instituto y en el sitio web proyectodenacion.mx. Participa en las asambleas distritales y consultas que se realizan en más de 300 puntos en todo el país el próximo 30 de julio para discutir este segundo bloque temático. Construyamos juntas y juntos el Proyecto de Nación 2024-2030 y profundicemos la transformación de la vida pública de México. ¡Una está el proyecto de Nación! ¡Una está el proyecto de Nación!